¡Ábrela! Póneme a mí de jugar de contención Alex, güey. No, va a estar larga. ¿Seguro? Sí. Anda, la más cortita. Bien, Naiko, güey. Eso. Creo que ya está bien. No, ¿Lale se cayó? No, 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 no la va. Cha-ching. Ya, está ahí de contención, Felipe. Luego. Póngale. Sí, pero... No, no. Dale acá. Cha-ching. ¡Buena, pasa! Ay, ay, que era buena. Con la banda. Uy, no me hizo el regalo. ¡Ay! Casi miedo. Mira, dio el pase con doble X por la banda al heal. Déjalo adelantado, por Dios. ¿Vos sabes que el bot no sigue la línea? Ahí va la pelota y pinta bien. Cuadrao, cuadrao. Cuadrao, cuadrao. ¿Qué? Chao. Sí, sí, le puedo dar. Y ahí se viene el todo de esquina en las calderas. No llego. Uy, 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 uy. Uy, pensé que había sido gol, güey. Apretemos cuadrao como enfermos ahí, Juan. Yo salte acá a ese ar, Juan. No me quiera en tierra, pero no llega... Me ganó el cabeza ese, Juan. Muy chiquito, Juan. Dale, pollo. Ratones todos, Juan. No me regala, que es el esférico. No, muy chiquito. No, muy chiquito. Toca pa' acá, toca pa'. No, cámbela. Cámbele, cámbela. Cámbele, cámbela. Cámbele, cámbela. Cámbele, cámbela. Cámbele, cámbela. Sí, está bien, está bien, está bien. Oye, hay otro partido después de esta güeya, sino para ir al mío. Y de vuelta, Panchito. Para. Oye. Puta Panchito, güey. Esa pelota ha salido en lateral. Qué seroso que va, se chingó pa'l Pico. ¿Quién no cargó primero? El tío. Johnny. Uno para otro. No cargaron. Dale, chuching. Dale. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo estoy streameando en todo caso, se lo quería hacer, güey. Sí, sí, me estoy metiendo a verlo, güey. Concentrado, güey, en gol de saque. Vamos. Hay que hacer otro... Eso es verdad. Y no pase la orilla. Todo abajo, güey, todo abajo. Rógasela ahí. Bien, ahí, güey. Sigue, 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 sigue. Tienen handidor todavía. Ya. Controla, controla. Mira, tu izquierda. Cody también la ha salido. Sorry, me quedo de botón, güey. Sorry, sorry. Dale a la otra. No. Baja ahí, sí, para que no quedemos tirados. Sí, sí, sí. Cuidado el 9. Bien, bien, vamos. Eso es, Dani. Controla un poco, Mauro. Ahí medio solo. Excelente, Mauro. Excelente, güey. El chuchín. Mira al medio. Quien llega a ayudarlo. Está bien, está bien, está bien. Vuelve atrás, vuelve atrás. No. No. Delocao. Origa. No, 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 no. Va a ser espalda, mala mía. Va a ser espalda, mala mía. Va a ser espalda, mala mía. Me apuré mucho, paquete. Nico, muéstrate, Nico, muéstrate. Esa es. Excelente, Mauro. Cuidado, está en medio marcado. Tranquilidad, tranquilidad. Mira. Mira al medio. Mira al medio. Mira, con el uno. Con el uno, con el uno, con el uno, con el uno. Ay. Vuelvan todos, huevón. Vuelvan todos. Cuidado, huevón. La otra punta, Dani. Es la Dani, huevón. A la pelota. Hay peligro en el paseo, ojo. No. Tocala, tocala. Uh. Bien, chocho. La otra, la otra. Bien. Bien. Cuidado, te van a marcar de espalda. Espalda. ¿Qué? No, no. Qué huevón. Huevón, pero si es Juan. Yo estaba en el suelo. No van sin tanto, no van sin tanto. Literal, yo estaba en el suelo. La otra, la otra, la otra. Qué chucho, man. Yo dije, bien. Me toca marear, huevón. Sí, huevón. Yo era marcarse lo mismo. O sea, yo dije Juan. Si yo estaba en el suelo, loco. Ya, conservala. Eso. Bien, Dani. Bien, Dani. Aguantala. Bien, huevón. Abre, Dani. Vuelve al medio, vuelve al medio. Eso, vean. Cuidado, no te caen. Eso es. Vuelve al medio de nuevo. Apoyense, apoyense. Están marcando fuerte. Pero por qué hizo la bicicleta hacia adelante? Ya, bajen todos, huevón. Ya, bajen todos, huevón. Al medio de la masca. Excelente, excelente, huevón. Sí, lo tengo. Ya. Qué buena, huevón. Chucho solo contra el mundo. Ah, bien. Chucho, huevón. Está bien, está bien. Está bien. Juegan corto mejor. Juegan corto mejor. Oye, mira. El arquero sale muy atrás. Voy a jugar pasado el 26. Corre de para atrás el 26. Voyo, huevón. Dale. Cuidado, Naiko. Ahí no voy a perderla. No la podemos perder ahí. Hay que cortarla. Bajen todos, huevón. Juega el arquero. A mí. Dame. Técala nomás. Eso termino. Fuerte, fuerte, largo. Ehhh. Se me quedó pegado. Se me quedó pegado. Se me quedó pegado. Se me quedó pegado, bríjido. Sí, sí, sí. Oye, cote. Oye, cote. Oye. Cote para salir en esas con L1 para que la tire bombeada. Buena, buena. Sí. Pa' que salga. Incluso pa' que salga adelante, huevón. Sí, que... Hemos jugado bien, huevón. Hay que jugar sacrificado a uno. Sí, huevón. Sacrificado a uno. Pa' que no nos paren, huevón. Por eso. Hay que jugar exactamente igual. Un poco más contundente y la hacemos de Panagüean. Vamos. Dale, Choching. Acá. Diego. Acercanse, cabrón. Hacía más cerca. Ehhh. Si, si, si. Mantra acá. Eso es. Le, le, le. No. Cuidado, cuidado. Ayúdenlo. 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 Cuidado. Cuidado. Ya está bien. Vamos. Buen. Dani, huevón. Nico. Picadito, picadito. Ay. Ya, vamos pa' atrás. Vamos pa' atrás. Todos pa' atrás, huevón. Estás bien. Vamos bien. Bien. Escogiste. Dale, dale, dale. Peléala, peléala. Métela, métela. Ya. Bajen, bajen. Bajen todo. Lo tiré muy. Si we, cuidado con el pase Mira en alto Cuidado Bota al lado weon, bota al lado Ahí aprieta en cuadrado weon En cuadrado no más Aunque Aunque tengan corner Antes de recibirla incluso weon Si Abre, abre Tuya Vuelve atrás Excelente weon Juega al medio Juega al medio A la otra chocho Mirabuena Ya, gana el llego, gana Atra, otra esquina Vamos cote Vamos a salir la raja de la wea Me cayó a mi, me estoy weando Voy a empezar a sacar así weon Si weon, estaré muy lejos Upa cabros No, la falta ahí no, por favor Oye pero weon, por qué Yo no tengo vista como Como tiro libre weon Mira weon Oye que buena jugada que hicieron Cuadrado con todo weon Pega al palo Pega al palo Si, si, si Bota, bota, no No, no, no No, no, no Vamos, no nos desordenemos tampoco weon Vamos, no nos desordenemos tampoco weon La vuelta, la vuelta Pero mira donde está parado se lo trae weon Este cojo El boludo weon Es por eso que weon No, no lo deje solo ahí La punta, la punta Que va los pases del medio Esa es la más peluda que se va a tapar weon Vamos, vamos Cuidado No No me la quite Ya, tranquilidad weon Ya se armaron todo el equipo weon De verdad Andala Pase Buena, 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 buena Juguemos un corto mejor weon Más cerca Desmarcale Cuidado ahí Salió muy atrás Sorry Vamos Un centro de en cuanto no le hace mal a nadie igual Bien, buen pase Digo Bueno, le gana la fusión el chocho No la perdamos ahí Dale, pollo, patada Que no vuelva a correrla vivo Dos con uno al pase El pase, el pase, el pase, el pase, cabro El de Naito El centro, ojo Buena, buen Bien, buen Vamos, vamos Vamos, Nico No Ah, pase culiao Por la mierda Aguantaste mucho la otra Es que no tengo opción de pase Pues nadie se ha mostrado Tenía puro rosado en frente Clip Tapa la weon Tapa la weon Tapa la weon Tranquilo weon Cuidado weon Cuidado weon Oye, siento que el chocho está bajando mucho A recoger la pelota Y está teniendo poca definición Hay que tratar de dejarlos más solos frente al arco Dale Pide la rueda Puta que era bueno Marcando, marcando Este chico ya no puede más 2 con 1 El rubio ese está solito Ah, pero si me devolví, weon No me voy Cuidado Ojo con meter la pata No 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 te creas, no te lo puedo creer Qué estupidez, weon Pero bro, vieron que la anticipé y todo Cuidado, weon Las cadenas y la fuerza Cuidado Que subio, weon Te cae el mundo así Cuidado Qué bajo Qué Al medio, al medio Eso es peguele Peguele Peguele, weon Tenía dieta Pando Melarco Y le iba a rebotar a cualquiera, weon Si, yo Va, pero buscamos el corner Ordenado, 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 ordenado Ya pasó a la otra, Felipe Vamos Está bien, está bien Bien, bueno, tenerte Bien, Dani, weon La otra, la otra Dale, Diego No Qué mierda está cobrando, weon Marcando ahí al alto Lo dejaron solo Yo lo tapo, yo lo tapo Como puros petacos Marcando a ese weon Haciendo el tiempo que corresponde Cochinos culiados, weon Ahí va la pelota y pinta bien Qué buena, weon Casi le he cortado ahí la cabeza a ese weon La haría, que no la toque Ya ganaron No, ya la ganaron Mira el culiado Dale, weon Rápido, rápido, arriba Pibotea Esa Nooo Nooo Si Si Ya estoy aquí Buena error Partido con Chetmaringrato Un grato, weon Juega conmí, weon Yo me tengo que salir ahora, weon Ya, weon Ya, weon Ahí está Lo que decide, cabrón Dale, no Cabro, el rendimiento, weon Generalmente, el jugador es mejor, weon Puta, no le saqué fotos, weon Yo le saqué una foto, solo el resultado Puta, el Dani se fue, weon Estaba jugando bien, weon